El presidente de la Junta de Andalucía ha estado este viernes en Torremolinos. Desde allí, Juanma Moreno ha dado a conocer las inversiones del Ejecutivo Andaluz en la comarca de la Costa del Sol. 150 millones de euros que en su mayoría se destinan a infraestructuras sanitarias y educativas. Torremolinos y la Costa del Sol están llamados a liderar la generación de empleo, riqueza y bienestar. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha acompañado esta afirmación con la explicación de inversiones por parte de la Junta en la comarca. 150 millones de los casi 470 que se destinan a la provincia de Málaga. De dicho montante, más del 72% está orientado a infraestructuras sanitarias o educativas. Torremolinos es uno de los municipios más importantes que tenemos, no solo en la provincia de Málaga, sino en el conjunto de Andalucía. La Costa del Sol, aparte de Málaga capital, es motor económico. Y cada vez que elaboramos un presupuesto, y lo sabe muy bien la consejera aquí presente y la delegada, esto hay que tenerlo muy en cuenta. En el de este año, algo más de uno de cada tres euros se invierten en la Costa del Sol. Hemos devuelto a la vida un espacio clave para la localidad, como es el Hospital Marítimo. La ampliación del Centro de Salud de la Carihuela, con 1.700.000 euros. Y en marcha el proyecto del nuevo Centro de Salud Playa Mar. En materia educativa, el presidente andaluz ha apostillado que desde 2019 se han acometido un total de ocho actuaciones por 1,5 millones. Por otro lado, Moreno ha aseverado que siempre tendrá la mano tendida a alcaldes y alcaldesas para buscar lo mejor para los vecinos. Soy un municipalista convencido. ¿Qué significa esto? Que tenéis, evidentemente, tanto tú, Marga, como el resto de alcaldes y alcaldesas de toda Andalucía, tenéis siempre mi mano tendida, la del Ejecutivo Autonómico, para ayudaros a colaborar en todo lo que demandéis y se adecue a nuestra capacidad. Así es como concibo mi relación con las administraciones locales de toda Andalucía, sin sectarismo, sin mirar quién es el que gobierna. Durante su visita a Torremolinos, Moreno ha recibido en nombre de todo el gobierno andaluz el escapulario de Nuestra Señora del Carmen de la Carihuela.